¿Te gusta lo que escuchas? Pues súbele el volumen, pide tu bien fría y escucha las mejores mezclas de DJ Rudi Leal Y pásala bien Y pásala bien Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde a mi no me importa nada Mi madrecita llorando me dice que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si a mi me vive mi madre Diciendo yo ahorita anduviera Como la pluma en el aire Adiós los falsos quereres Adiós botellas de vino Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha... Lo que acabas de hablar Te quita Y por eso ya no 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 te quita Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios te perdone Ay, 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 mamá Adiós, adiós, adiós Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo desobediente Está mezclando DJ Rudy Leal Indestructible Indestructible Se me destroza el corazón En mil pedazos Me siento solo Como la fuma en el aire ¿De qué me sirve Ya la vida en este mundo Si ya no tengo Las caricias de mi madre? Cuando yo andaba Disfrutando de placeres Jamás pensaba Que a una madre es lo primero Ay, qué diosito Me quito a mi pobre madre Sé que una madre No se compra con dinero Yo no cambiaba Ni por mil puñados de oro Las bendiciones Y el cariño de mi madre De sangre viva Son las lágrimas que lloro Pero es inútil Porque ya le lloro tarde No hay un tesoro más valioso En este mundo Como la madre Que nos desea Y la vida Que su cariño No se ofrece Y hasta que muere Se llora siempre Cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba Ni por mil puñados de oro Las bendiciones Y el cariño de mi madre De sangre viva Son las lágrimas que lloro Pero es inútil Porque ya le lloro tarde ¿Qué dices? ¿Qué dices, tienta querida? Vámonos para otras tierras Aquí traigo los pasajes O me sigues o te quedas DJ Rudy Leal Vámonos para otras partes A gozar de los amores Viviremos muy felices Sin agravios ni rencores Yo tropezco las estrellas Ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre Tú lo sabes Jugador y parrandero Pero si por Dios te pido A cambio de mi cariño Que me dedico a quererte Y a dejar todos mis vicios Yo estoy silbando los trenes Dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices Verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera Todito quedó arreglado Primero me dejan muerto Que llevarte de mi lado Ahora que quería Tener mi madre viva Pregunto por mi vida Me contesta el dolor DJ Rudy Leal Pregunto por mi madre Hijo desventurado Que yo en estos momentos Yo sé que se murió A Dios digo a mi vida Y a mis fieles amigos Siempre les recomiendo Que no dejen de tomar Al mundo lo maldigo Maldigo para siempre Que el que no tiene madre No tiene en qué pensar Adiós madre querida Te vas me dejas triste En este mundo lleno De penas y dolor Permíteme rezarte Mis últimas plegarias Que yo en estos momentos Te pido de favor Esta noche voy a andar Por estas calles Donde dicen que andan suelto Muchos leones Vale más que no se asomen Estorbarme Ni que vayan a empezar De bravucones Dicen que otro anda rondando Tu ventana Y que quieren que a la fuerza Le hagas caso Vale más que tú No le hagas buena cara Porque puedo balaseártelo En tus brazos Vengo a verte Y a cantarte Tres canciones Porque son las que te gusta Que te canten El ausente Y el amor De mis amores Y el rebelde Que tú misma Me enseñaste Quiero estar entre tus brazos Un momento Luego voy a amanecerme A la cantina Tengo ganas De tomar Desde hace tiempo Para echarle unos alcoholes A la vida Vengo a verte Y a cantarte Tres canciones Porque son las que te gusta Que te canten El ausente Y el amor De mis amores Y el rebelde Que tú misma Me enseñaste Indestructible Hay solo uno Y es DJ Rudy Leal Indestructible Muchos placeres Por donde quiera Paso Pero con ellos No calmo Mi dolor Una mujer Tan solo Es la culpable Me echó a la desgracia Negándome Su amor Una mujer Tan solo Es la culpable Me echó a la desgracia Negándome Su amor Aunque me odie Yo siempre la recuerdo Negro castigo Ella también tendrá Y por su culpa Allá en el cementerio En una cruz de palo Mi nombre se verá Y por su culpa Allá en el cementerio En una cruz de palo Mi nombre se verá Así no quiero Seguir sufriendo Tanto Ya ni borracho Consuelo Me puede encontrar Mujer culpable De mi cruel tormento Me hiere el desengaño Me mata su crueldad Mujer culpable De mi cruel tormento Me hiere el desengaño Me mata su crueldad Aunque me odie Yo siempre la recuerdo Negro castigo Ella también tendrá Y por su culpa Allá en el cementerio En una cruz de palo Mi nombre se verá Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un jalón Y en las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para el colmo Para el colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto El puente roto lo llamo yo Por tu cariño que se rajó Así dejaste mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora suena el puente roto Ahora suena el puente roto Tu abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Cuando la vida está carrasposa Ya no hay salida Más que ir a frente a la Uno no puede Y se deblanden Que hay que mantener Como espina de rosa No sufro de eso Dizque cutupeto Nací parada Yo no siento miedo Sé que la vida Siempre pone retos Entre más duros Pa' mí es mejor Yo no soporto Ningún borracho Si me sale toro Lo cojo en los cachos Soy buena gente Pero no tonta Se las ve conmigo Si usted me la monta No sufro de eso Dizque cutupeto Nací parada Yo no siento miedo Sé que la vida Siempre pone retos Entre más duros Pa' mí es mejor Tiembla la tierra Y me la monta Y me tomo un tinto Arranque la hoja Que decía culillo Revuelto el nido Hasta de la perra Se meten conmigo Y que recen por ella No sufro de eso Dizque cutupeto Nací parada Nací parada Yo no siento miedo Sé que la vida Siempre pone retos Entre más duros Pa' mí es mejor No sé que me apena Por eso No sé que me apena No sé que me apena